De un lado y del otro, de un oído y del otro, otra sordera más, DJ Van Gogh Le pintaste a mi vida colores de amor que no conocía Colocaste banderas de tu conquista a mi geografía Me entregaste de todo, me lo quitaste de a poco Loco despecho, por poco me echo a vacío y ahora me río Pero no te preocupes por mí Que Dios se apiade de ti Cuando se caiga el cielo y te da un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando al ver que te vas Al ver que te vas, que te vas Cuando se escriba la historia de tus memorias Habrá más penas que glorias Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas Y ahora te vas, que te vas, que te vas y ahora te vas ate Y ahora mucho mejor hace Y ahora te vas, que te vas te vas Te vas, y te vas Fuiste en mi vida una historia triste Me dan más que mal no me hiciste Eso fue lo mismo que a otro le hiciste En el juego de la vida perdiste Cuando se caiga el cielo Me pida un recibo a la luna llena Seguro que ella estará llorando Al ver que te vas Al ver que te vas, que te vas Cuando se escriba la historia de tus memorias Habrá más penas que glorias Rompiste mi corazón y otros más Y ahora te vas Pero no te preocupes por mí Que Dios se apiade de ti Cuando se caiga el cielo Me pida un recibo a la luna llena Seguro que ella estará llorando Al ver que te vas Cuando se escriba la historia de tus memorias Con tanta pena y tan pocas glorias Rompiste mi corazón y otros más Y ahora te vas Y ahora te vas Jajaja El terreno de boleta RACADA 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 Si se me pega, voy a darle Racka ta, racka ta, esta noche quiero darle Racka ta, racka ta, si se me pega voy a darle Racka ta, racka ta, eh Nelly, nos vamos Capitu, llegó el flow, tú No te tengo poder, no te tengo que escapar, tú No me hubo, apagale la luz, mami Hacé la muro, hace tu cú Tiene hoy, tiene mía, dos amigas Pantalla en la barriga, después en la vejiga En el cuerpo te voy a llamar a la liga Siga, siga, siga Dale, racka ta, racka ta, si se me pega voy a darle Racka ta, racka ta, esta noche quiero darle Racka ta, racka ta, si se me pega voy a darle Racka ta, racka ta, eh Nelly, nos vamos Le gusta que tu hicidas al de por el pueblo Racka ta, racka ta, racka ta, racka ta, si se me pega voy a darle Racka ta, racka ta, racka ta, esta noche quiero darle La gata, la gata, si se me pega voy a darle La gata, la gata, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el 2 de la historia W, el sobreviviente Don Yandel, ellos lo saben Más flow, dos El que para venta, este de con el quien lo supere Mandando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly La gata, la gata, la gata La gata, la gata La gata, la gata La gata, la gata Las mujeres que con misal Ya se mueven, ya se mueven La gata, 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 la gata quita con fuego de vainilla, mueve Sevilla que la tengo en la pilla. Tienes a mi chula, no lo bailes sosa, mueve tu cuerpo más que tú vas como goza, pásame el rolo cuando yo te lo me traje, el sentido de mi tigeraje. Dale de lao, tú tienes el sur con mi sabor a melao, este tigre ahora sí que va acelerado, pegao, bailalo conmigo en la esquina, fincao. Dale de lao, tú tienes el sur con mi sabor a melao, este tigre ahora sí que va acelerado, pegao, ese masaco se ahora baja, pesao. Muévete mi gata pero mueve la cintura, muévete bien suave, ponle esa bronzura, y mueve tu cadera, muévela hasta abajo, que en la discoteca con un poco me pago. Que no hay de la tuya, más y carolina, póngale sabor, porque vuelve encima, así con el de antiguo, saco un montón, mezcándole al canto, saco de reggaetón, pero dale de lao, dale pero mira, pero dale de lao, de lao. Que mi libre traje una olla, que cocina las amiguitas que le gusta con mi joya, para la negrita chocolatosa, para la gasa piel canela y la ruina tabucona, que le da duro el salmonteo, que sabe mi tarifa y en el maíz yo muateo. Camino sin miedo, que vengo más dura, soy hombre duro, está acá en el guayacán, me cae a la vista, uno se me está mucho perdita, que pa' aquí muevo, que me toque esta vista. Necio, por eso es que yo casi me tropiezo, fue este asesor de tu empleo, yo hice muchas relaciones y tantos conexiones, van a parar mis peticiones, si los entusias todo lo que tú pesaras, mi pana tú no tienes esta pista bacana. Pasando el rolo por muchos kilometrajes, encendido mi tigreaje, dale de lao, tienes el suco muy sabor a melao, este tigre ahora sí que va acelerao, pegao, páiganlo conmigo en la esquina fincao, pa' que pa' mitad de lao, tú tienes el suco muy sabor a melao, este tigre ahora sí que va acelerao, pegao, ese más saco que ahora baja pesao. Muévete tu tata, pero mueve la cintura, muévete bien suave, ponle esa grosura, y mueve tu cadera, muévela hasta el ajo, que en la disto te cae conmigo me empao. Que no hay de mi curia, más y carolina, ponle el sabor, porque vuelve encima, así comience a ti goza, un montón, vencándole a la santa, que es reggaetón, pero dale de lao, dale pero mira, pero dale de lao, de lao, de lao, de lao. Dale de lao, mi cochito de tití, esos lagos de caliente, tenéndome a locao. Dale de lao, mucho sabor pa' tu cuento, porque tú lo sabes, negra, tiene sabor a melao. Dale de lao, las hojas que están cayendo, pero quien no sabe que la cintura va a estar probao. Dale de lao, la coja pa' la teña, dulce coco pa' la mami, que lo venga a la cintura. Dale de lao, dale pero mira, pero 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 dale de lao, de lao, de lao. ¡Ya! Yo a ti te conozco de antes, de que vendieras tus ojos, por una cadena de oro, por una vida elegante, has cubierto tu hermosura, con un abrigo, un abrigo de amargura, y modales finos, y tu nuevo dueño, no te deja bailar, y la fiesta está empezando, y él te pone a llorar. Mami, la cadena de oro, mira que no vale na', yo te ofrezco la luna, reflejada en el mar, y el viento que te acaricia, por el sabor de mi cumbia. Déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer, y aunque eso brille no vale. Mami, déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer, y aunque eso brille no vale. ¿Y dónde está la alegría? ¿Y dónde está la ternura? Por adornar tu figura, perdiste lo que tenías, ahora es solo una mentira. Toda tu vida, el amor es libre, no se puede comprar con dinero, tu vacío, no lo podrás llenar. Mami, la cadena de oro, mira que no vale na', yo te ofrezco la luna, reflejada en el mar, y el viento que te acaricia, por el sabor de mi cumbia. Déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer, y aunque eso brille no vale. Mami, déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer, y aunque eso brille no vale. Mami, déjala caer, 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 mami, déj Que vuelve a ser suelta y que deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella que fue a boca bailando Que vuelve a ser suelta y que deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Mi hermano son mi lortera Gata fiera A mi no me vas a dudar Gata fiera Mi hermano son mi lortera Gata fiera A mi no me vas a dudar A que te aruño papi a que te aruño A que te aruño papi a que te aruño A que te aruño papi a que te aruño A mi no me vas a dudar A que te aruño mamuña a que te aruño A que te aruño mamuña a que te aruño A que te aruño mamuña a que te aruño A mi no me vas a dudar ¿Qué es lo que te crees que estás pregando tu cualquiera? ¿Estás equivocada conmigo? ¿Vas a que candela? Vámonos abajo pa' que muébete mi vela Ya la traicionera, va a ser mi prisionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Tú no te me escapas de mi mano ni manera Tú no me intimidas con eso de gata fiera Conmigo te guichaste, perdiste como quiera Primero engañaste a tu mente Y luego se tuciste a tu mente Después te espeñaste a enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu mente Y luego se tuciste a tu mente Después te espeñaste a enamorarte Y eso conmigo no va Gata fiera Me cuento a los hombres y los demás Gata fiera A mí no me vas a noñar Gata fiera Me cuento a los hombres y los demás Gata fiera A mí no me vas a noñar A que caruño, mamuña, a que caruño A que caruño, mamuña, a que caruño A que caruño, mamuña, a que caruño A mí no me vas a arruinar Dale que llegó tu gato con tu querido Entre los 72, chelito Entre los 90, los roleo, yo solito Con la gata fiela que me ven en ese grito A que caruño, papi, a que caruño A que caruño, papi, a que caruño Nada, mamuña, nada que me jale con la suya Y te toca cauto que me suma la puja A que caruño, papi, a que caruño A que caruño, papi, a que caruño A que caruño, papi, a que caruño A mí no me vas a arruinar A que caruño, mamuña, a que caruño A que caruño, mamuña, a que caruño A que caruño, mamuña, a que caruño A mí no me vas a arruinar Hasta cuando ya vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabes Cuando sales a la calle Llegas al amanecer Y nada vas a perder Ser mujer es buena Eso no se lo merece Mix Hasta cuando ya vas a hacer sufrir No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y se ha demasiado cansado Más que te dé Más que te dé a su ser Que el corazón es fácil Siente que aunque no lo quiera lo emocionante Vas a llorar cuando ella no esté Y se le acerco Ella siente el amor alejándose La soledad a los bajotes Vas a sentir que muere sin sugerencia Vaya amor Si este amor pide el imperdor Es hora de recorrer tu error Y que tu trato de peor sea el mejor Díselo Díselo Que ella mañana está llevándose Desahogate y la tiralo Más que te dé a su tiempo Más que te dé a su amor Así que tírala Si aún la quieres Y trátala como ella se lo merece No se lo dejara lastir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Más que te dé a su amor Más que te dé a su amor No se lo dejara lastir Hasta que ya se te acaben de amor, ni seas demasiado tarde Yo soy una gracia de causar a ti dolor, sé que no la quieres de vez de sincero Con un amigo yo te lo digo de cora, lucha por su amor, que buena mujer Nunca no la mandra de mi carita, por fin es hora de decir que hay en tu corazón Ella está cansada de perdonarte, no va a sentir más pasión Es más preso, solo dile que la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación De acabar con la relación y besar sin tu amor Solo dile que realmente la amas o no, que ella te quiere y tiene la preocupación De que sea afuera con tu corazón y vivir en la boca de mi misión Mírala, se va a sentir así, trátala como ella se lo merece Si no dejas a latir, hasta cuando la vas a hacer sufrir Es que ya no lo sabes, no sales a la calle, llevas a la manza La vas a perder, si no lo eres, no lo eres Y eso no se lo merece, hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo, si estuvieras tú en su hogar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Agarrala, pega la sota, la pega la saca, la baila ¿Qué estás esperando? Lo que te está mirando Con la vida te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi manto Esto no es un tambor Si ella se activa, va a entrar en calor Jújale un lago, tú le te abrí al sol Ahora podrán a sentirse mejor Música y al sol Loco que lo dice, le volvemos Légala, sota la, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si te ríe, le gusta Yo le doy, tú le da Por delante y por detrás Ella va a tomar Agarrala, pega la sota, la pega la Sácala a bailar que va a tomar Pega la sota, la agarra Sácala a bailar que va a tomar Ella está suelta y nada Pa' picar que yo la toque Yo le doy eso, mami, ya no te equivoques Se pasó por el lado y no hizo roste Ando con un par de locos y se saca un sobrador ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie Que te bailes grasos, que te guayes Yo hago así, para ti no te me apane Mucha que te toro pa' que entiendan los detalles Agarrala, pega la sota, la pega la Sácala a bailar que va a tomar Pega la sota, la agarra La que ya va a tomar Agarrala, pega la sota, la pega la Sácala a bailar que va a tomar Pega la sota, la agarra La que ya va a tomar Pega la sota, la agarra Deja a lo único pa' que a tralea Pega la sota, la sota, la sota Pega la sota, la agarra Y te papá de la bala Y eso que no te queda bala Mix Oye Que el lugar de werpa que se lo goce Que el lugar de werpa que sale Vuelvo a nuevo Me siento aquí en la mía Mami Dando bien por el fumajo y la paga Por si no fui a 2006, vienen con tu placer. Tienes travenudos y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, que por el día son soberanos. Así que vamos a hacer maldades, juevan su pulpo. Cuando yo le estire mi susto, en la cintura traigo mi susto. Mamá, yo quiero, agárrate por el pelo. Permítas que tiro mi lenguaje a cedo. Yo soy el máster, quisiera que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa, siempre hago desastre. No se mueve, Guille, que tú sabes que yo hago que yo y yo. Soy el nombre guana, más monstruos que los de thriller. Eso es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen. Oye, eso es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen. Oye, para la limpieza, por de aquí pa' ti, mami. No hay chata de ajojolí, dale pa' la esquina, pa' ponertele la chida. Oye, si las más putas son las más finas, díganos que digan. Vamos a gozarnos la vida, son palos locos, protéjense, me la mina, mía. No se me cohiba y exija, a menos que tú quieras hacer chifalías. Eso es pa' ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen, vuelvo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien por tu mago y la pata, por si no pías, tú me crees. Vienes con tu placer, tú me estás venudo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, que por el día soy sobero. Y yo no sé que vamos a hacer maldades, juevan su cuerpo. Y cuando yo le estire mi susto, en la cintura traigo mi susto. Mamo, yo quiero, agárrate por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje al celo. Yo soy el más que quisiera que tu cuerpo aplaste. Tú no he estado en búas, siempre hago desastre. No te me guíes, que tú sabes que yo hago que yo y yo. Yo soy el number one, a más monstruos que los de thriller. Eso es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, eso es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, va pa' la lindis, sabor de aquí pa' ti, mami. No es chata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponertele la china. Oye, si las más putas son las más finas, díganos que digan, vamos a gozarnos la vida. Eso, pa' los locos, protégete, melamina mía. No te me cohibas y decías, con menos que tú quieras hacer tu paría. Eso es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, eso es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Ya tú miradas con la mía, estás saciéndose, tu pie rozando con pinter y sofocándose. Y en las noches me imagino devorándote. Ya tú miradas con la mía, estás saciéndose, tu pie rozando con pinter y sofocándose. Y en las noches me imagino devorándote. Atrapándote, robocándote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vamos a fuego. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fuimos a fuego. Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica, dale bote el aceite a la automática, yo soy tu canter, más mi padre es mi lunática, dale morena que tu eres mi psicótica. Morena ya no es tuyo, tu signo que sale, para que volteaste con los anormales, está buscando que el moreno está con Rale, si ya tu sabes, dale don dale. Dale morena, sirve al bote, dale moreno que no fuma a Fuegote, que no fuma a Fuegote, que no fuma a Fuegote, dale vampiro dale a Fuegote. Dale morena que tu bolsa te note, dale moreno que no fuma a Fuegote, que no fuma a Fuegote, a donde lo pillamos nos vamos a Fuegote. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas, baila morena, baila morena, dale morena, vámonos a Fuegote. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas, baila morena, baila morena, dale morena, vámonos a Fuegote. Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los reyes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que nos fuimos a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica Dale bote la cinta a la automática Yo soy tu canter, mami, pares mi lunática Dale Morena que tú eres mi hipótica Morena ya no escucho tus signos, dale Pa' que ponteas de color anormal Estás buscando que Moreno está con dale Y ya tú sabes, dale, don dale Dale Morena que nos fuimos a fuego Que mucho rompe en el gozo tapote Dale Bambino, dale a fuego Dale Morena que tu bolsa te note Dale Moreno que nos fuimos a fuego Bote, viste novia picote Aún te lo pillemos nos vamos a fuego Baila Morena, Baila Morena Yankee, métale con Candela Yankee, métale con Candela Métale con Candela Pa' que tu a la gata se mueva Luri, métale con Candela Métale con Candela Pa' que tu a la gata se mueva Coge la que va sin Yoki La chica pide reggaeton de Teddy Yoki Luri, tú Dime que Pa' o Broky A tu te caramelo Pa' que saca Tokia Fue en vez Coge la que va sin Yoki La chica pide reggaeton de Teddy Yoki Luri, tú Dime que Pa' o Broky Estás pasando un veo pa' ponerla loki En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacer labia Esta potona te voy a enseñar Me voy a guiar de fuerte bestia En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacer labia Esta potona te voy a enseñar Me voy a guiar de fuerte bestia Mami, dime si estamos al gare Toki Dime que te voy sin Yoki Calladita en una esquina Te gusta que yo sea un perroski Dime que voy sin Yoki Ando sin miedo en la calle Mami, porque ando con los culos Dígate que voy sin Yoki Tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Esto es hacer oki Dígate que voy sin Yoki Coge la que va sin Yoki La chica pide reggaeton de Teddy Yoki Luri, tú Dime que Pa' o Broky A tu te caramelo Pa' que saca Tokia Fue en vez Coge la que va sin Yoki La chica pide reggaeton de Teddy Yoki Luri, tú Dime que Pa' o Broky A tu te caramelo Pa' que saca Tokia Fue en vez Metele con Candela Escoge la que va sin Yogi, la diga a ti de reggaeton de Cedi Yogi Dime que pavo brochi, la to' pasando un gueo pa' ponerla loqui En una estona te tengo brillar, hay que pulirme pa' hacer la brillar En esta persona te voy a enseñar, me voy a guiar, después te ves a brillar En una esquina te tengo brillar, hay que pulirme pa' hacer la brillar En esta persona te voy a enseñar, me voy a guiar, después te ves a brillar Mami dime si estamos al drague toki, tírate que voy sin Yogi Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perroki, tírate que voy sin Yogi Ando sin miedo en la calle mami, toque a mí con los culoki, tírate que voy sin Yogi Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es a ferroki, tírate que voy sin Yogi Cóge la que va sin Yogi, la diga pide reggaeton de Cedi Yogi Dime que pavo brochi, la pica es carabuelo pa' que saca to' ti a fe Siempre, ma' flow Ah, ma' flow Tan bella, 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 be Ella es de lo más bonita, rica, ella, tan bella Es caralita, piel morena, canela, sin toda mieda como nerea Tiene el cuerpo de sirena, tan bella, tan bella Es boquilla, no santa en la arena, se te atalta ahora una llena Ella es de lo que por la suca arena, quiero tener esta nena Es caralita, tan lejosa, esa chica es hermosa De una mirada tan peligrosa, de cualquiera de mi corazón Es de cosa, esa arena, me interesa, me motiva, su belleza Tiene el cuerpo de procesa, ella es mi presa Es boquilla, una nena, tan bella, ella es de lo que por la suca Ella, ella, tan bella, no conocía una nena Tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella Es una noche tan sin queda, no te da la noticina Es el vuelo por la cadera, pero el vuelo con su silueta entera Me atorota el sistema Esa nena, esa nena Es la canción y a canela Esa nena, esa nena, es de lo que por la suca Es boquilla, una nena, tan bella Ella es una bonita, rica, ella, tan bella Es caralita, piel morena, canela, se tola y viera como crea Tiene el cuerpo de sirena, tan bella, tan bella Es boquilla, no sabrá en la arena Frente al alma, ahora una llena Y ahí, me volvamos con la arena Quiero que deje esa nena Es boquilla, tan lejosa Esa chica, tan hermosa Tiene una mirada, tan peligrosa Cualquiera de mi corazón es de esposa Esa arena, me interesa Te motiva, belleza Tiene el cuerpo de princesa Ella es mi presa Yo conocía, una nena, tan bella Ella es una bonita, ella, ella, tan bella Yo conocía, una nena, tan bella Ella es una bonita, ella, ella, tan bella Para mí Alza la mano, mujer para mí Mueve tu cuerpo, bebe para mí Alza la mano, mujer para mí Mueve tu cuerpo bebé para mí Alza la mano mujer para mí Esa nena me vuelve loco O si cuando me empieza a besar a mí Y no la puedo culpar Porque mira que en su cuerpo tiene alfuerza Y no la puedo culpar Y no la puedo culpar, porque cada vez que me besa, me pone a brincar Y lo hace de una manera totalmente sensual, que hace que yo me empiece a excitar Y poco a poco yo la empiezo a pegar, y este rico en el que empezamos a bailar Que no se acabe la noche, que no se acabe jamás, yo quiero seguir bailando contigo mamita Yo sé que te gusta, sé que te gusta y te hace menear, por eso mira yo, no voy a parar Y es que me preguntes que a mi me pasó, yo le digo que esa nena muy loco me dejó Esa nena me vuelve loco, esa nena me vuelve loco, oh si, cuando me empieza a besar a mi Esa nena me vuelve loco, esa nena me vuelve loco, oh si, cuando me empieza a besar a mi Oye pregúntale lo que ella tiene, oye pregúntale que me pone débil Oye pregúntale lo que ella tiene, oye pregúntale que me pone débil Tiene algo que mi cabeza mira da vuelta, yo le estoy bailando me lo he pegado a ella Me dice papi tú si lo sabes hacer y si me dejo llamar Tú vas a ver, esa nena me vuelve loco, esa nena me vuelve loco, oh si, cuando me empieza a besar a mi Esa nena me vuelve loco, esa nena me vuelve loco, oh si, cuando me empieza a besar a mi Para mi, eres la que yo quiero tener para mi Alza la mano mujer para mi, mueve tu cuerpo bebe para mi Oye mira rápidamente porque mi boy está en la casa nuevamente Y voy a tener una posición permanente, esa nena me vuelve loco, esa nena me vuelve loco, oh si, cuando me empieza a besar a mi Esa nena me vuelve loco, esa nena me vuelve loco, oh si, cuando me empieza a besar a mi Oye pregúntale lo que ella tiene, oye pregúntale que me pone débil Oye pregúntale lo que ella tiene, oye pregúntale que me pone débil Ay yo no se, yo no se, yo le preguntare como ella logra convertirme de una manera tan bien Me siento feliz pero realmente feliz, te llevaré a Panamá, Costa Rica y París Venezuela, Japón, la Francia y Haití, Santo Domingo, Cuba, New York Voy por ahí así que escúchame nena digo ponle sexy Porque mira que big boy ya está aquí Esa nena me vuelve loco, esa nena me vuelve loco, oh si, cuando me empieza a besar a mi Esa nena me vuelve loco, esa nena me vuelve loco, oh si, cuando me empieza a besar a mi Y no la puedo culpar, y no la puedo culpar Mira que su cuerpo tiene algo especial y no la puedo culpar, y no la puedo culpar Porque cada vez que me besa me pone a brincar, y lo hace de una manera totalmente sensual Que hace que yo me empiece a excitar, y poco a poco yo me la empiezo a pegar Y este es mi cabello y empezamos a bailar, que no se acabe la noche, que no se acabe jamás Yo quiero seguir bailando contigo mamita, yo sé que te gusta, sé que te gusta y te hace menear Por eso mira yo no voy a parar, y el que me pregunte que a mi me pasó Yo le digo que esa nena loco me dejó, esa nena me vuelve loco, esa nena me vuelve loco Cuando me empieza a besar a mi Esa nena me vuelve loco, esa nena me vuelve loco, oh si, cuando me empieza a besar a mi Esa nena me vuelve loco, oh si, cuando me empieza a besar a mi Va sobando, va sobando, a pegadito, va sobando a ahí, chuculón a la izquierda Y hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, y hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo Toma chuculú por detrás Toma, toma chuculú por detrás Toma, toma chuculú por detrás Toma la molleja, toma Destrózale el hígado, toma Revientale el buche, toma El chuculú, lulú, el chuculú, lulú Chucu, 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 chuculú, güey El chuculú, lulú, chucu, chucu, chuculú, güey Y la faca se voltea, toma Para darle por detrás, toma Y la faca se voltea, toma Para darle por detrás, toma Chuculú por detrás, toma, toma chuculú Por detrás, chucu, chuculú por detrás Toma, rompe la molleja, toma Destrózale el hígado, toma Revientale el buche, toma, toma, toma Quiere chuculú, toma, toma chuculú Quiere chuculú, toma, toma chuculú Quiere chuculú, toma, toma chuculú El chuculú, el chuculú, chuculú, lulú, chuculú, lulú Chucu, 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 chuculú, güey Chuculú a la derecha, apegadito Va sobando, apegadito, va sobando Ahí Chuculú a la izquierda Y hacia abajo, y hacia abajo Y hacia abajo, y hasta abajo Y la chica se voltea Para darle por detrás Y la chica se voltea Para darle por detrás Y la chica se voltea Y la chica se voltea Tiene el filipi Que se voltee Pa' que reciba por detrás Que se voltee Pa' que reciba por detrás Toma, toma chuculú por detrás Ey, ey Ey, ey, go Yo, yo Rubi tú no lo niegas Dios los bendiga Ey, ey Mañana avísame si acaso te demora Yo estaré esperando un día a la misma hora En el colegio donde es por la tarde a sola Voy a tenerte en vida Voy a besotear de roda Mañana avísame si un hombre tengo roda Para que ya ni que sepa que no estás sola Yo voy a jugar por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti Ya cualquier hora Ey, mañana avísame si acaso te demora Yo estaré esperando un día a la misma hora En el colegio donde es por la tarde a sola Voy a tenerte en vida Voy a besotear de roda Mañana avísame si un hombre tengo roda Para que ya ni que sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti Ya cualquier hora No me importa lo que piense la directora De que te fue a buscar con el portero en motora Yo lo que quiero es que salga Gatita te añora Tu gato sal, por favor Que pasas las horas Yo solo quiero que tú me devuelves Que eres una mucha esclarecente Yo estoy en el brazo Llevo tatuajes Dicen la gente Yo soy un gangster Pero todos mienten Loca porque llega el fin de semana Pa' meterle en la cabra a tu hermana De que vas pa'l cine con tus panas Un placer tenerte en mi cama Nunca madrugas para ir a la escuela Siempre me llamas pa' sentir menos suena Yo dando ronda esperándote afuera Y tú te asomas cuando mi canción suena Hay rumores de que te enamoraste Y a tus amigas de mi le encontraste Y aunque muchos dicen que soy gangster Nadie podrá con este romance Hey, mañana avisa a mi si acaso te demora Yo estaré esperando y que a la misma hora En el colegio donde fue Natalia sola Voy a tenerte mía, voy a beso que hay de foda Mañana avisa a mi si un hombre te incomoda Para que yo quise que sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti a cualquier hora Yo me llego pa' ver si te escucha Aunque te piche yo sigo en la lucha Cuéntale que canta mi canción en la ducha Y que tus emociones son muchas Que mi único pecado fue amarte Y ser dueño de todas tus partes Espero no piche usted lo vivió antes La nena se va conmigo y te da guance Hey, mañana avisa a mi si acaso te demora Yo estaré esperando y que a la misma hora En el colegio donde fue Natalia sola Voy a tenerte mía, voy a beso que hay de foda Mañana avisa a mi si un hombre te incomoda Para que yo quise que sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti a cualquier hora Ahora sí, se juntaron los anormales Esta mal es que no grinden Da mal es que no griten Da mal es que no griten Da mal es que no griten Todo el mundo está bien loquita, de querer irse pa' afuera Que caquea, que perrea Que caquea, que perrea Que caquea, que perrea Taquea, perrea, perrea No te quites, mueve ti perrea No te quites, bailotea Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 aguanta, 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 agu Aguanta chiquilla aguanta techniques Que, que, que Que paso Y que baila piano chica Tu sabe con Yanky en la pista suda Y que baila piano chica universa hallabao Y que baila piano chica se levanta Y que baila piano chica Comenzadas Y que baila piano chica Viva quien te manda El Bran En satu marisa Aqui La bella queda a tu levanta Chica, dime Dime quien te manda El bico se levanta La bella queda a tu levanta Cata a tu gata Cata a tu gata Cata a tu gata Y aquea, aquea Muevete y perrea Cata a tu gata Cata a tu gata Y aquea, aquea Muevete y perrea Muevete y perrea Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo Mueve trasero Mueve trasero Mueve trasero papi Mueve trasero Hey mami Con tiburón Valdez estas meneando Y quiero un grito de mujeres Que quieren que movamos el trasero Más duro Más duro Damos media vuelta y empezamos Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo Mueve trasero Mueve trasero Mueve trasero papi Mueve trasero Mueve trasero Mueve trasero Dame al Dame duro Mueve Dime duro Mueve Bi Dime duro papi Dulce � Mueve el trasero, mueve el trasero papi, mueve el trasero No me duro, no me duro, no me duro papi, no me duro No me duro, no me duro, no me duro papi, no me duro No me duro, no me duro Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero, mueve el trasero papi Mueve el trasero Dame duro, dame duro, dame duro papi dame duro Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero papi Mueve el trasero Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena es contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena es contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que no cuide que te viaje De la misma ordena que sea tu insalvaje Vete el licoraje Y no te le raje Hasta abajo dale Ya nos vamos pa' la isla hermana Santiago con los tigres de la Dominicana Y hace tiempo que tengo ganas Vamos mal de puta cana Tu mamá buena Y después si te interesa lo vamos a seguir Me robó por la triva me di pa' repartir No te lo le derro De más mal Porque vinimos a aparecer ali O pa' dormir Venimos 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 a aparecer ali Me bailalo, ahí me he bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena contigo, morena Pasando por mi hijo, es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú me pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú me pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Vamos a darle buena, remolcármela, verá Acabo con la vuelva, vamos a la segunda llena Me tiene muy buena, loco y sin idea Hasta que salga el sur y llevo sin pena Vamos a darle monedas, remolcármela en la arena Acabo con la puesta con la luna Me tiene muy buena, loco y sin idea Hasta que salga el sur, bailemos sin pena Ven, báilalo, ven contigo yo me subo Báilalo, loco y sin rumbo Báilalo, pasando por mi hijo, loco y loco Y os sale a poco, vacilar por el mundo Báilalo, rá, rá, rá Báilalo, bailemos más abajo Báilalo, rá, rá, rá Ven, báilalo, ven, báilalo Ven, báilalo, ven, báilalo Que la rumba está buena, es contigo, Lorena Pasando domingo, es que te voy yo Ven, báilalo, ven, báilalo Ven, báilalo, ven, báilalo Que la rumba está buena, es contigo, Lorena Pasando domingo, es que te voy yo Dile que baila tú me conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Acuérdale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Vuelvo el fume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste muy cautivo, que entre razón Que quizás te hable al oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mierda a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu cara que se confone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Ay que tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que me conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gustas pa' tu traición Que tuviste mis motivos que entre razón Que quizás te hable al oído como ya él no Porque en mí es el fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya pide tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Que era de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque si llores me hace conmone Entonces a mí dame otra noche Quiero que me pasa cada vez que te veo Quiero confesarte lo que siento y no me atrevo Quiero que me pasa cada vez que te veo Quiero que me pasa cada vez que te veo Quiero que te haya lo mismo que te siento tan lejos Quiero que mi novia y yo te voy a poner Quiero que te veo Quiero que te veo Quiero que te veo Quiero que te voy a hacer pa' decirle que esta mujer muere Porque te leía Te leía la mano pa' decirte en esa mujer muere Toma muere ya La niña me tocador En la de que el locador Realme tanto puedes ver Lo creo que por ti siento Me encirajero como mujer No digo que no, que no La cosa de mi querer Tu eres y no lo sabes Si lo hice, no dejaré que hay nadie en mi lugar Dice, soy matadora, que mi vida roba No lo digo en broma, dime que paso más Si fueras lo mismo que yo, ya estuvieras aquí conmigo Tu era mi novia y yo, tu príncipe No hay más, no hay algún amigo Si fueras lo mismo que yo, ya estuvieras aquí conmigo Tu era mi novia y yo, tu príncipe Mi amor, amor, estar contigo No lo digo por decirte, no me lo estás haciendo No me vente, sé que te pasó, me fue que viento No quiero que te vienes con los ojos que te veo Tu era mi Juliet y yo, por siempre, tú lo mío Quiero que te vente aquí, mi neta, en una noche serena Amándolo, trajo la luna llena Vivo y por ti me destivo, a ver si consigo El más allá que un amigo Quiero que te vente aquí, mi neta, en una noche serena Amándolo, trajo la luna llena Vivo y por ti me destivo, a ver si consigo El más allá que un amigo Amándolo, trajo la luna, trajo el calor Quiero que te vente aquí, mi neta, en una noche serena Hey, 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 hey Juevete duro, juevete duro, juevete duro That's a special night, to get you by my side I've been waiting all week, don't you get it on with me? So nice, we hit the floor, dance like you never did before I'm gonna put it on you, more equal style Drop it on me, drop it on me, drop it on me Drop it on me, drop it on me, drop it on me Muevete duro, juevete duro, juevete duro Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!